Los datos concretos con la gente especialista la tiene nuestro compañero Josías que está en la dirección de meteorología. Josías, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, 6 grados la temperatura más baja de esta semana. Para esta semana, el miércoles, yo ya estoy preocupado, estoy pensando en qué voy a ponerme. 6 grados vamos a tener el miércoles. Estoy acá con José Fariña. Estamos hablando de que el paraguayo es nomás luego friolento. Ayer va José. Claro, por naturaleza sí, al no estar acostumbrado a temperaturas muy bajas, como la que estamos previendo, inclusive ahora después de tres años, teniendo otra vez un invierno normal, de por sí nos va a costar a más de uno. Bueno, muchos ya están preocupados, ¿eh? Así mismo, sí, porque se viene una semana con temperaturas bastante frías en las noches y amaneceres especialmente. Mínimas que van a estar en el orden de los 6, 7 grados para esta semana. El miércoles especialmente prevemos 6 grados aquí para capital y central, pero en el sur del país inclusive puede ser menos. Va a ser mucho frío, dice José. Entonces tenemos que pensar ya qué vamos a tener. ¿Cuántos abrigos más o menos recomiendas, José, desde acá, desde Meteorología? No, depende de cada uno, ¿verdad? Es totalmente, cada uno puede sentir distinto, pero seguramente con esa sensación térmica que estamos esperando, entre 3 a 4 grados inclusive para estos días, habrá que encimar unos abrigos seguramente. Bueno, ¿desde hace cuánto tiempo, José, que el otoño no se presenta tan frío como este? Ya tuvimos 5 grados, me decías, cuando entraba la temporada fría. Exactamente, hace cuestión de un mes cuando ingresó el primer Frente Polar. Hablábamos de mínimas que alcanzaron en torno a 5 grados aquí en capital, en unos puntos del país, ya en torno a los 3 grados. Probablemente esta semana empecemos a tener otra vez ya esas temperaturas, esos amaneceros bastante fríos. Y decíamos, después de 3 años, es que estamos volviendo a tener primero un otoño típico y ahora un invierno otra vez ya normal, ¿verdad? Bueno, parece que vamos a tener que vernos obligados, Carlos, a utilizar este tema de las calzas para hombres, porque 6 grados es realmente fuerte. ¿Usted utiliza calza para hombres o no? No, no es necesario, no es necesario. Lo podemos cubrir con otras cosas. Se puede equilibrar. ¿Por qué lo que el hombre no quiere aceptar que es normal usar calza para hombres? Total, el tuyo, Josías. Dejen de estigmatizar a la calza para hombres, Bea. ¿Por qué lo que la gente al instante llega? No, yo no es necesario. Hace frío de poner. Para no estigmatizar, vamos a desmitificar hoy esta mañana. ¿Quién se pone? Josías. ¿Por qué no apelamos a quien ya se puso? Abuelo, ¿dónde está? Diego, abuelo. Es vivo. Funciona, Diego, la calza para hombres, ¿verdad? Más apretado que vos, la velarín. Sí, Diego. Sí, la calza. ¿Eh? Perdón. No, funciona súper bien. Calienta bien, ¿verdad? Principalmente para hombres como vos, Josías, que venía en moto. Sí. Porque por abajo sube, sí, sube por abajo. Vos sabés que antes, por ejemplo, Carlos, Yolanda, Diego, la audiencia, las esposas estaban tranquilas. Hoy en día están preocupadas porque en cualquier momento el marido agarra ya y utiliza la calza. ¿Tu calza? Sí. No te equivoques. El que no usa calza. El que no usa calza quiere decir que está usando la media fina de la esposa. Ajá. Ajá. O calza o media. Sí. Pero si pierna pelada o no. No, pierna pelada. José, ¿usted se anima a utilizar la calza? No, no es necesario. No es necesario. Lo dejamos para la gente que corresponde. Cada cosa en su lugar. Está bien la oficina. Bueno, mucho frío para esta semana, Carlos, Yolanda. Seis grados para el miércoles. Una última preguntita. ¿Habrá viento al sector sur en estos días lo que hace que siempre la sensación sea menor? Sí, sí, sí. Viento sur vamos a tener esta semana predominante. Sí, el viento sur, siempre en torno a 10, 20 kilómetros por hora. Es el viento sur lo que va a hacer que la sensación térmica siempre esté por debajo de esa temperatura mínima estimada. Entonces, si hablamos de 6 grados, la mínima estimada, entonces seguramente la sensación térmica esté entre 3, 4 grados. Más, más. Siempre en el sur hace más frío, ¿verdad? Para el sur, ¿cuánto es la temperatura más baja para esta semana? Para el sur, inicialmente estimamos 3 grados de temperatura y seguramente la sensación entre 1 o 2 grados para el miércoles especialmente. ¿Y cómo se mide la sensación térmica? Por sobre todo, la sensación térmica está muy ligada a los efectos externos de los parámetros meteorológicos, entiéndase, humedad y viento. En el caso de cuando hablamos de frío, generalmente la sensación térmica está muy ligada a lo que es el viento. Entonces, cuando tenemos viento sur bastante acelerado, la sensación térmica es mucho más baja. En este caso, no va a estar tan intenso el viento, por eso la sensación térmica no es tan baja en relación a la temperatura estimada. 3 grados para el sur del país miércoles. Bueno, excelente. Tenía otra pregunta más, pero después vamos a dejar para la próxima. No, adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. No, es lo por vos. Se puede uno último, Claudio. Adelante, adelante. Del por qué siempre entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando comienza a amanecer, baja la temperatura. No, espera, espera, esto todavía no. Siempre hay un descenso de un grado aproximadamente. Siempre hay que saber. Sí, bueno, Carlos pregunta, ¿por qué siempre cuando va amaneciendo 6, 7 de la mañana, desciende poco la temperatura? O al menos da la sensación de que hace más frío. Así mismo, porque el momento de mayor enfriamiento durante la noche se alcanza justamente en el amanecer, porque es el momento que meteorológico antes se le llama de la inversión térmica, cuando la noche llega a su fin y el sol empieza a salir, entonces se da un cambio brusco en la temperatura y es el momento que se alcanza el pico de mínima, que en promedio aquí en nuestro país es entre las 6 y 7 de la mañana que se alcanza la mínima justamente y que es el momento más bajo. Por ejemplo, ahora estamos llegando a los 9 grados, que es la mínima que se alcanza hoy día, tanto mañana martes como el miércoles, inclusive el jueves, también vamos a observar que a esta hora se registran esos valores más bajos. Gracias José, y bueno, yo ya me estoy preparando ya con sentimiento, ejercicio, porque, sí, calentar el cuerpo. Dale Josías, un abrazo, gracias. Hasta luego, muy amable. ¿Quién está por exteriores? A ver, la veo a Milce, con frío. ¿Qué pasa Milce? Buen día. Buen día, maisha, pa, pero hay que abrigarse, compañeros. Hasta la derecha. Bien, amigos, pero me falta una gorra, mirá los guantes también, porque no traje la bufandita hoy, estoy así con mucho frío, pero hay que abrigarse. Y los hombres que se preparen también, porque este frío les perjudica también a ellos. Aquí, por ejemplo, quédate acá. Ese parece un delincuente. Este es Gualito, este es Gualito, nuestro compañero de trabajo, el vino bien abrigado, y mirá, 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 mirá. Yolanda, ¿es para que se animen los demás compañeros de trabajo, porque hay algunos que no se animan? Mi compañero Anderson se anima también, pero hay otros que no se animan. Anderson Schumutler, él se anima. Pero yo creo que en estos días, un compañero de trabajo nuestro tiene que animarse, irse hacia la zona del mercado y mostrar cómo se usa. Diego. No. ¿Un sureño es? Sí, yo sí. Ese muchacho tiene que animarse, porque Diego una vez ya se animó. Sí, es vivo, sí. Y les encantó, les encantó a todos. ¿A quién le encantó? Sí, así terminó Diego. Gualito, ¿tenés frío ahora? No, yo no. No tienes frío, Yolanda, así que, con la calza, el abrigo, ¿y abajo qué tenés, Gualito, de esto? Y una campera, o sea que... Ahí vamos a ver. Bien abrigadito, Yolanda, mirá, fíjate lo que es. Así hay que salir hoy, legalmente. Amerita nuestro trabajo, porque hoy desde bien temprano ya estamos por la calle. Entonces, es importante cuando estamos fuera, los técnicos, los camarógrafos, y los que salen muy temprano de casa también, porque va a hacer muchísimo frío. Y las cronistas, obviamente, también como nosotras, hay que cuidarse bastante, porque pica la garganta cuando estamos fuera con este tiempo bastante fresco, ¿verdad? Correcto, y mi buena recomendación. Mora y mi. Hay melle y naco, a general Santos, a Fernando de la Mora, los bellas y nao, un papo, yo, a Malovita, pero hay muchas quejas, Yolanda, Carlos, con respecto a las obras que se están realizando. Con eso vamos a volver enseguida con esa información, ¿me parece? Excelente, sí, porque es una de las vías más transitadas, la gente de allí...